Nicaragua Tan absurdas y durdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones en este momento Primero porque hoy la Cámara de Comercio Americana Amcham Junto al Consejo Superior de la Empresa Privada Y los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora Denunciaron la triple violación al gobierno Primero a la libertad de prensa, a la libertad de empresa Y violación a la empresa privada O a la propiedad privada Asimismo demandaron que sean devueltos los medios de comunicación Que han sido confiscados A continuación veamos a Miguel Mora de 100% Noticias Darío Noticias La situación de 100% Noticias Es tan simple como que El régimen Continúa con la causa abierta Ya casi 60 días De nuestra excarcelación Ni siquiera se ha dignado a cumplir Su propio mamotreto de ley Que ellos denominaron amnistía La causa abierta Y aquí me acompaña Tiene la gentileza el doctor Julio Montenegro De acompañarnos En este día Y le pueden hacer las preguntas respectivas No se ha ni siquiera Archivado la causa de nosotros Porque no es ni siquiera amnistía Es un invento La causa contra Lucía Pineda Uau Como jefa de prensa y periodista Y de su servidor Darío Noticias La situación de 100% Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros En este mismo evento El abogado Julio Montenegro Quien es la defensa de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau Ha dicho que el gobierno Aún mantiene las causas abiertas En contra de estos dos periodistas Darío Noticias ¿Qué acontece? Que hasta el momento La única persona que fue notificada En su casa Y fue notificado Jaime Arellano Que no está en el país Sobre la aplicación De la ley de amnistía En el caso de Jackson En el caso de Luis Galeano No han sido notificados A pesar de que salen mencionados En la notificación Que le llegó al domicilio A don Jaime Arellano ¿Qué pasa con Miguel Mora Y Lucía Pineda Uau No se ha pronunciado Del Poder Judicial De manera alguna Y esto de alguna manera Pues tiene que ver Con lo mismo que decía El licenciado Mora Que esto de alguna manera Al momento De tomar alguna decisión El Poder Judicial Tendría que pronunciarse Necesariamente Sobre los bienes Que fueron afectados De manera anómala Puesto que la conflictación Se supone que no existe en el país Y si es la ocupación irregular Que hay en estas instalaciones De igual manera No está pegado A lo que ya la ley establece Hasta el momento El caso de Miguel Mora Y Lucía Pineda Prácticamente está abierto Mientras El Estado A través del Poder Judicial No notifica normalmente Lo relativo a la justicia Darío Noticias Este jueves La ex prisionera política Irlanda Jereza Arribó a Costa Rica Para reunirse Con exiliados nicaragüenses Que se encuentran En ese país Además De invitar A participar A la marcha De la unidad Que será este próximo 11 de agosto Asimismo Jereza Relata la situación Que atraviesan Los exiliados En Estados Unidos Veamos el detalle Darío Noticias Vengo a Costa Rica Vengo a Costa Rica Por un viaje Que tengo prometido Desde la cárcel Para visitar A los nicaragüenses En el exilio Con los invitos Desde el fondo De mi corazón A que se sumen A esta marcha Este domingo A las 9 de la mañana Y ahí vamos a estar Y decimos presente Vamos a visitar A todos los nicas Los más que podamos En los albergues A reunirnos Con todos ellos Y vamos a estar Visitando Estoy realmente Muy emocionada Muy conmovida Por estar acá En esta tierra Donde hay Casi 100 mil nicaragüenses Que han tenido que huir Desde el 18 de abril Del año pasado A causa de la tiranía De la dictadura Del secuestro De la tortura Que está viviendo Nuestro pueblo nicaragüense Y estuve en Estados Unidos Ahora estoy aquí En Costa Rica La voz es la misma La voz del pueblo De Nicaragua Que exige justicia Que exige libertad Que exige democracia En Estados Unidos Especialmente Para los nicaragüenses Que están en los centros De detención Hay gente que lleva Más de un año Ahí detenida Muchos con órdenes De deportación Muchos están enfermos Otros que han perdido El asilo Estando en los centros De detención Hemos alzado nuestra voz Para que los nicaragüenses No los deporten Y aquí igual Al gobierno de Costa Rica No solo es abrir las puertas Sino que le brinde Oportunidad a los nicaragüenses Tanto laborales Como de educación Para mientras Nosotros realizamos Nuestra gran marcha De retorno Hacia nuestra patria Nicaragua La reestructuración De la alianza cívica Es indispensable La integración De todos Los diferentes grupos Y personas Que el pueblo Está clamando Que estén Dentro de esta alianza cívica La alianza debe ser En este momento Una coalición Representativa Del pueblo nicaragua De los diferentes sectores Incluyendo mujeres Incluyendo el comercio Toda la micro Pequeña y mediana empresa Que no está Darío noticias En Nicaragua La crisis se torna Tan crítica Que hasta los pastores Internacionales Deben tener un permiso Especial Para predicar En nuestro país El detalle de estas Y otras noticias Cuando regresemos De la pausa Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros En Costa Rica El predicador Católico Salvador Gómez Dijo en una entrevista A la periodista Lucía Pineda Obau Que para predicar En Nicaragua Se necesita De un permiso Especial Veamos a continuación Esta entrevista En donde además Dice que se encuentran Orando por Nicaragua Quiero decirle a Nicaragua Que los que no hemos podido llegar Porque se nos ha sido difícil Reunir mucha gente Hacer como antes Las convocatorias En estadios En gimnasios Ahora no es tan prudente Hacer ese tipo de manifestaciones Porque todo lo convierten En una manifestación política Y realmente lo que queremos Es encontrar caminos De paz De fe De esperanza De amor Y queremos decirle Que todos estamos orando Por ustedes Nicaragua es un país Que está Bajo las manos amorosas De la Virgen No hay un país Que me haya transmitido Más amor a la Virgen Como el pueblo nicaragüense Dos veces lleve a mi familia Para estar en la gritería Y eso tiene que recuperarse Y volver a decir Quien causa tanta alegría Ya no la tristeza Sino el gozo La alegría La esperanza Y decirles Que todos estamos orando Por ustedes Y que esperen tiempos mejores Yo veo a Nicaragua Como a todos los países De América Latina Abriéndose caminos No es la primera vez Nicaragua ha vivido Una serie de acontecimientos Y creo Que todo acontecimiento Nos vuelve más fuertes Más creativos Y yo tengo mucha esperanza En volver Cuando los obispos Los sacerdotes De la iglesia católica Consideren conveniente Invitarme Porque yo no voy Donde quiero ir Sino donde me invitan Darío Noticias Y en representación De la unidad médica Nicaragüense El doctor José Luis Borges Demanda al gobierno Que se reintegre A más de 400 personas Que trabajaban Para el sistema de salud De nuestro país Y que fueron despedidos Por represalias políticas Ya sea médicos Que atendieron A manifestantes Que resultaron heridos En las protestas O bien A aquellos Que se integraron A las marchas Antigubernamentales El siguiente reporte Es de La Voz de América Darío Noticias Cada día Es un reto Para el médico José Luis Borges Ante la falta de empleo Brinda atenciones hospitalarias A manifestantes Excarcelados Hace más de un año Fue despedido De un hospital público De Nicaragua Según él Por razones políticas Durante las protestas Que iniciaron En abril del año pasado Cientos de médicos Atendieron a estudiantes Que resultaron heridos Cuando esto sucede El gobierno A través del Ministerio De Salud Empieza a realizar Despidos masivos De los médicos Que participan Y que están identificados Se han despedido A 405 Trabajadores De la salud José Luis Borges Quien es presidente De la unidad médica Nicaragüense Relató a La Voz de América Que los despidos Solo son algunas De las represalias De las autoridades De gobierno Hemos tenido Un total De 5 médicos Que han sido apresados Tenemos médicos Golpeados Tenemos médicos Que han recibido Balazos Heridas por arma de fuego Ante estas denuncias La Voz de América Consultó al diputado Y sindicalista Luis Barbosa Quien expresó Que estos mas de 400 Médicos Fueron despedidos Porque abandonaron Sus puestos laborales Y se sumaron A lo que el gobierno Llama Un intento De golpe de estado Si yo estoy en mi casa Y hay un herido Y soy médico Lógicamente vos Tienes que atenderlo Pero si abandonas Tu puesto de trabajo El está confesando Que no estaba Ejerciendo su labor Donde le pagan Su salario Las denuncias De los trabajadores De la salud Han sido interpuestas Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Quien exhorta Al estado de Nicaragua A respetar Los derechos laborales De los médicos Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias En el entorno internacional La delegación Que representa A Nicolás Maduro En el diálogo Que mantiene Con la oposición Para encontrar Una solución A la crisis Que atraviesa Venezuela Se ausentó El día de hoy A continuación En pantalla Aparece el comunicado Que emitió El gobierno De Nicolás Maduro Justificando Del por qué Se ausentaron De esta mesa De negociación El comunicado Señala Lo siguiente Dice Comunicado oficial Y cita A pesar de que La delegación De la oposición Designada por el diputado Juan Guaidó Se encuentra ya Embarbados Para la ronda De conversaciones Prevista para esta semana El presidente Nicolás Maduro Moros Ha decidido No enviar A la delegación Venezolana En esta oportunidad En razón De la grave Y brutal Agresión Perpetrada De manera Continuada Y artera Por parte De la administración Trump Contra Venezuela Que incluye El bloqueo Ilegal De nuestras Actividades Económicas Comerciales Y financieras Al mismo tiempo Los venezolanos Hemos notado Con profunda Indignación Que el jefe De la delegación De la oposición Juan Guaidó Celebra Remueve Y apoya Estas acciones Lesivas De la soberanía De nuestro país Y de los derechos Humanos Más elementales De sus habitantes En consecuencia Hemos tomado La decisión De no asistir A las reuniones Pautadas Para los días Jueves 8 Y viernes 9 De agosto En el marco Del diálogo Facilitado Por el gobierno Del Reino Unido De Noruega Venezuela Se dispone A revisar Los mecanismos De ese proceso A fin de que Su continuación Sea realmente Efectiva Y armónica Con los intereses De nuestro pueblo Seguimos informando Caracas 7 de agosto Del año 2019 Hasta aquí Las informaciones Gracias por habernos Acompañado En esta edición Informativa De Radio Darío 89.3 Ha sido un placer Estar con ustedes Los esperamos A las 6 de la tarde En nuestra edición Estelar De Noticias Live Buenas tardes Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha